Hay bases originales para todos los MCs aquí, ¿ok? No fuimos. Oye, un fuerte ruido, ¿verdad? ¿No se agradecen, tío? ¡Ya vamos! Tengo hambre. Oye, suéltate un vasón de esos oscuros, oscuros. ¿Se escucha? ¿No? ¿Se escucha, se escucha? No me quedas donde, no me quedas donde, yo. Escúchalo, mi hermano, escúchalo, mi hermano, yo. Dehacer sin problema, vuelve hasta la cena, pa' que agachas estos parqueras. La verdad te estoy partiendo en cada cena, en el arroyo, desde la carihuela. Pendoja, chica, no pena, mi rap siempre es ganar la cena. Escúchame, mi hermano, tú no has pasado lo que yo ya he estado. Canto con mis colegas, mi lengua, mil grados. Por ello, van a ser sin grado, cabrón, si yo equiparo. El templo son mil paradones, como Irge Casillas. Tú no pillas cómo comparar un ingenio con esta tonterilla. Cómo comparar algo que es marginal con algo que brilla. Escúchalo, mi hermano, todo improvisado, no como tú que lo tienes pensado. Lo he averiguado, no tienes el pro adecuado. Seguro que vi a mi batalla cuando yo tenía 13 años. Y me reía de todos tus colegas y de todos esos que se creían buenos. Y al fondo yo les hacía daño. La verdad no te envidio, te parto los piños porque soy ronaldiño. Haciéndote un caño, tú te ha caño. No te envidio, la lote ya del niño. Pasa un año, gano los millos y me hago millonario. Pasa un año, gano los millonarios. Y me dejo a lo que digas tú en la rima. Si te empiezo a improvisar en la tarima, ¿qué me vas a hablar a mí? Si esto huele a vernos al hiciéndote un poco y contra el calor del infierno. Pero bueno, y sigo como quiero con los clases. Tengo el estilado que ya viene a reventarte. Yo te empiezo a rimar, a hacerlo en todas partes. Si quiero puedo pegarte con la base. Darte clases, desde luego tú no lo haces. Yo tengo el estilo güey. Me quedaré sin aire, no sin mente. El adriante fiesta arriba de diferente. Soy el ciego, el más inteligente. Soy el ciego. Y por qué no estoy viendo a mi oponente. Me da igual si está aquí o por allí. Empiezo a explicarte, a darte arte. Pasa dentro de mí. No puedes conmigo, primo. Si te parto con Egipto, eres un cibrio río. Yo el río guardo alquivir. Y mira cómo pego, te pego con velocidad. Soy la ferocidad que te pierdo y a manar. Porque, ¿sabes que lo hago? Yo nunca miento. Yo no vengo por el premio. Vengo a demostrar talento. Uy, carisma, el ánimo. Algo que no tienen no pueden conmigo. Sabes que yo sueno más calón. Te veo la cara en la endorización. Y con tu oreja de mierda puedo jugar hasta el piso. Y con tu oreja de mierda puedo jugar hasta el piso. ¡Eh! Ja, ja. Desmolame en todo la sala dentro de este mismo. Tú nunca me dices nada, yo te hago el dinero. Oye, loco, loco compongo dentro de este mismo. Y te mando a ti y le compongo el golf en el trimo. Soy yo mismo. Y si ya estás potente nos pones conmigo, te parto conmigo. Cada vez que me contemedET, ¿sabe qué te parto? Tú lo pones esta cara. La verdad que yo lo asumo. Si notas que la batalla te están dando bien chulo y sigo yo. Y la cada vez que me ponen no pueden conmigo Te pego de nuevo en el juego, me tomen los huevos Saben que tengo el estilo, saben que lo hago Vento las instrumentales, yo no soy un mesías Llamo tu cuerpo en los canales Oye, loco, en serio que no miento Tocía, batalla, con 13 años, perfecto Pero ahora es diferente, he llegado yo a este evento Te empiezo a criticar en la rima y el talento que te guida Que eres un portero del futbolín, haciendo así Pero sabes que te vengo a partir, el tonto se mueve Y hace que como al Guadalquivir, pero yo no juego al poke Y a este tonto le meto el olí, tanquiprín Dejo esto, sí, sé que ya te he ganado Yo te dejo por elegir, no puedes conmigo Porque yo soy un cristal, lo vi en la fila ni tú Y no me va a parar nadie ¡Tiempo! ¡Ponero de nuevo! Se te ha acabado el bloqueo, socio, espérate Vamos, dale, fíjate Vamos, dale ¡Yo! Trabajo el que tu colega, o sea que ganarte me da pereza Mira, mi hermanito, siempre te complico y te enseño destreza Este hijo de puta, habla de mis orejas Y parece el chavo del ocho con una rata en la cabeza Lo siento, sabes que yo te lo vínculo Porque aquí en el proquímulo te llamas César No te cabes porque mejor sabes que no reza Esto es gladiador y debajo el dedo soy el ave César Lo siento, normal, no es un desfile Es una peli de thriller En el desfile yo soy el dealer de tu empresa Quieres ganarme, la verdad que te la clavo Es como comparar una fruta temporada con una podrida frambuesa Escúchame, marco tu esquela Es que la rima que tira de aquí es siempre más buena Si entra en escena ¿Qué vas a hacer si voy a 100? Cuando suena Como comparar azúcar normal contra la piel de la colmena Lo siento, tú me envidias Si rapeas con BH e incluso más guerra que en Siria Vi a tu novia y no la tenía envidia Me parece muy bien que te diga Días que parecen simias Lo siento, la verdad que te voy a decir Te veo en la nariz y me recuerdas toda la forma de simias Tú querías ganarme, hermano, si le estoy dando un palizón Ahora, acaba y te alivias ¡Tiene la nariz! ¡A la grima de esta tira de la nariz! ¡A la larga, la larga!